El compañero del PRD, yo creo que es un tema que es un punto de referencia que tiene toda la ciudadanía, que el tema de seguridad debe ser atendido. He escuchado ahorita que el gobierno del estado ha señalado que se trabajará para esclarecer este tipo de acontecimientos y creo que por el bien de todos debe hacerse y de todos, obviamente, no más de una persona. Obviamente la cercanía con Pepe, nuestro amigo aquí de Pueblo Nuevo, es un tema, pero la ciudadanía en general creo que nos importa a todos, tanto de aquí como los de Apaceo, como los que hoy reportó la prensa en días pasados. Esperemos que la sincronización entre el estado, la federación y los municipios permita ir disminuyendo esa percepción, ir disminuyendo esa serie de eventos fatídicos como los que han pasado estos mismos días y semanas. ¿Ya saben cuál es alguna del... No, yo no tengo participación ahorita en gobierno, confiamos en la tarea del procurador, confiamos obviamente en el gobernador que estos eventos fatídicos que han sucedido en el estado pues obviamente tengan una respuesta de los tres órdenes de gobiernos, de una sincronización y un esclarecimiento y sobre todo del ambiente de armonía para Guanajuato y todos los guanajuatenses. ¿Debe de haber un cambio de timón en las áreas de secretaria? Yo creo que es un tema que debe de ver el gobernador, ¿verdad? Yo creo que ahorita estamos aquí con nuestra amiga Cuca, ¿verdad? Con los amigos del PAN, con los amigos de Pueblo Nuevo y lo que yo diría por hoy es que este evento y los otros, ¿verdad? Todas las vidas importan en Guanajuato. Estamos aquí con José, con su familia, dándoles ánimo que sigan adelante y esperamos pues que la respuesta, el planteamiento que hizo el gobierno del estado tenga resultados positivos en próximos días. Yo creo que esto urge, ¿no? Porque yo creo que la incertidumbre está entre los ciudadanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacen? ¿Ya no salen con la tranquilidad, la seguridad de las calles? Bueno, yo creo que es un tema que se está brotando en varios municipios, ¿verdad? De la del estado de Guanajuato y es un asunto que compete, ¿verdad? A los tres órdenes de gobierno de manera directa, ¿verdad? Y en la que pudiéramos ayudar a los ciudadanos también habría que hacerlo. Pero hoy esperamos que la propuesta, la palabra del gobierno del estado en torno a estos acontecimientos pues se vea consolidada en los próximos días. ¿Han tenido ya acercamiento con el gobierno del estado? Yo tengo entendido que la señora Cuca habló con el gobernador hace unos momentos, ha hablado con las instancias de procuración de justicia desde que aconteció el evento y bueno, esperemos pues que haya la respuesta al planteamiento, ¿verdad? Pero que también sea para todos los guanajuatenses, ¿no? Todos tenemos una dignidad, tenemos un valor y obviamente la aspiración, ¿verdad? Permanente de la seguridad con un bien público permanente. ¿Y como militantes qué tanto les preocupa el hecho de que ya haya sido un país? Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando por lo que creemos. Yo espero que así sea en Pueblo Nuevo y en el resto del estado.